Típico, cuando quieres arrancar bien el año, tu vestido favorito no coopera. Empieza el programa 14 días de fitness. Incluye en tu desayuno y en otra comida fitness hecho con cereal integral y reestrena tu ropa. Yo te los recomiendo. Empieza el programa 14 días de cereal fitness de Nestlé y póntalo.